Meditación con el Arcángel Zadkiel, rayo violeta, para limpiar la energía de un lugar. Convoca al Arcángel Zadkiel. Convoca a la presencia del Fuego Sagrado, Fuego Violeta. Visualízate cubierto por el Fuego Sagrado desde la cabeza a los pies. Visualízate en un vórtice de luz que surge de tu aura y que rodea todo el lugar. Desde tu centro se expande en espiral por el lugar. Visualiza que la energía asciende en una gran llama violeta. Agradece al Arcángel Zadkiel por su asistencia. No. 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 Elancho.